En las últimas horas, soldados del Batallón de Ingenieros de Combate número 30, adscritos a la Fuerza de Tarea Vulcano, expertos en explosivos y demoliciones, destruyeron de manera controlada un artefacto que había sido instalado sobre el sector del barrio El Limón, municipio de Tibú, norte de Santander. Nuestros soldados aseguraron la zona y luego de hacer las verificaciones correspondientes procedieron a utilizar las técnicas y tácticas necesarias para neutralizar el artefacto explosivo sin generar afectaciones a la población civil, infraestructura y propias tropas. Según las primeras informaciones, este artefacto fue dejado en la zona para sembrar terror y zozobra en la comunidad, así como afectar el crecimiento y desarrollo de la región, violando fragmentemente los derechos humanos e infringiendo las normas del derecho internacional humanitario. De manera articulada con las autoridades civiles, la Policía Nacional y la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio, fue evacuada la comunidad cercana del punto como medida de prevención. En el municipio también se realizó un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades y entes de control para denunciar este hecho que afecta la seguridad y bienestar de la comunidad del municipio. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.